¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches aquí, buenas noches allá Buenas noches aquí, buenas noches allá Salam Aleko aquí, Aleko Unzalaya Buenas noches aquí, buenas noches allá Salam Aleko aquí, Aleko Unzalaya Buenas noches aquí, buenas noches allá Buenas noches aquí, buenas noches allá Salam Aleko aquí, Aleko Unzalaya ¡Suscríbete al canal! 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 Que Dios los tenga allí sentaditos al lado de ellos. Y ya yo sé que están cantando allá arriba en la rumba, la rumba, la rumba celestial. Déjame ver si tengo, están entrando y poco a poco los vamos a ir saludando. Bueno, cambiando el tema. La semana que viene, el programa de la semana que viene, jueves 20 de mayo. Voy a tener de invitado a tres increíbles arreglistas de la salsa. Así que el programa va a ser dedicado a los arreglistas. Voy a tener de invitado a Ramón Sánchez. Voy a tener de invitado a Luis Perico Ortiz y a Chino Núñez también. Así que va a ser tremendo programa. Vamos a hablar de cómo ellos arreglan para los artistas, para los diferentes artistas que por qué se dejan llevar para hacer los arreglos. Todo, todo, todo. Así que va a ser un programa bien, bien bueno. Entonces, el jueves 27, que es el próximo después, voy a tener a tres invitados que se han dedicado a través de los libros a escribir las historias de los grandes maestros. Como son la vida de Willy Rosario, de Jimmy Morales, de Tito Puente y de Ray Barreto. Me refiero a Robert Tellez, Bella Martínez y Joe Conso. Vamos a estar hablando de todas sus publicaciones, de sus libros y todo. Así que no se lo pierdan. Y acabadito de recibir, señores, el jueves 3 de junio. Yo puse aquí mayo 3 de junio. Tengo nada más y nada menos de invitado a Miguel Ángel Barcas Negras, mejor conocido como Meñique. Meñique, cantante muchos años, no solamente de Puente, de Caco, Charlie Palmier y Eddie Palmier. Vamos a hablar con Meñique. Ahí sí que hay historia. Así que no se pueden perder esos programas. Ok, y entonces nos vamos para para el la parte de uno de alegría. Porque como ustedes saben, yo llevo ya 21 años enseñando en la Escuela de Música Berklee College of Music, acá en la ciudad de Boston. Ya en septiembre cumplo mis 22 años. Y siempre es una alegría increíble ver todos los estudiantes lograr sus sueños y graduarse de esta prestigiosa institución. Pero todavía me da mucha más alegría ver a los estudiantes latinos, hispanos, sobre todo los de los de mi patria, Puerto Rico, graduarse. Yo quiero saludar a los que este año se graduaron. Desgraciadamente no tuvieron su graduación presencial como como se hubieran se lo merecían después de tanto tiempo fajándose y echando para adelante para para graduarse de esta escuela. Después por cuestión del COVID no lo pudieron lograr así. La ceremonia fue virtual, pero sigue siendo un gran paso y yo me siento muy, muy contento y emocionado con ellos, orgulloso de ellos. Y los voy a nombrar algunos de los puertorriqueños que se que se graduaron este año. Quiero darle las felicitaciones a Cristal y Sotomayor, flautista tremenda. De todos estos van a oír un montón. Cristal y Sotomayor, Carlitos Cabrera en el cuatro. Tremendo arreglista y todo. Tremendo músico. Fernando López, que es tremendo percusionista. Ese estuvo bajo mi tutela y todavía le falta el verano para terminar, pero ya se graduó y tremendo percusionista. De ese van a oír también conga, bongo, timbal, jembé. Una cosa increíble. Loli Bond de la Rosa. Loli también van a oír mucho de ella. Es una guitarrista increíble, bien seria. Ya está cantando también. Así que van a oír mucho de ella en el futuro. Luis Portalatín, saxofonista también. Participó conmigo en mi Big Band, en el ensamble de Big Band que tenía en Berkeley. Ya desgraciadamente no lo tengo, pero por falta de estudiantes el problema, como lo de COVID, pues chavoto. A Gilmary Villanueva, tremenda cantante. Muchas felicidades. A Michelle Lugo también y Pamela. Así que a todos ellos les deseo un futuro maravilloso, increíble dentro de este bello oficio que es la música. Así que. Que vivan los estudiantes. Un aplauso para ustedes. Que Dios los bendiga y sigan para adelante. Ya nos veremos en la tarima. Ok. Recuérdense que todos estos conversatorios son retransmitidos por herenciarumberaradio.com desde Perú. Ok. Así que Angelina Medina Quiroga allá en Perú nos ha puesto, nos ha dado esta, esta gracia de poner todos estos conversatorios para el que no lo pueda ver o oír. Cuando lo hacemos en vivo, lo tienen también ahí. Recuérdense que se pueden inscribir en mi canal de YouTube Egi Castrillo Oficial y ahí pueden ver todos los conversatorios cuando les dé la gana, las veces que les dé la gana. Y ahí en YouTube, dejen sus comentarios, este que yo los voy contestando uno por uno. Ok. Así que los domingos ahí en herenciarumberaradio.com los domingos se hace el estreno de uno de los programas y es comenzando a las 10 de la noche hora de Perú. Perú, que son las 11 de la noche hora de Puerto Rico y del este de los estados desunidos. Ok. Y entonces ese mismo programa se vuelve a transmitir el miércoles después. Esto era domingo, el miércoles después. Pero esta vez a las 11 de la mañana hora del Perú. 12 del mediodía hora de Puerto Rico y el este de los estados desunidos. Así que eso es todo lo que tengo pautado para anunciar. Bueno, vamos a arrancar con mi invitado que que un clase de percusionista que yo admiro, respeto y que tiene una humildad. Y un talento que que más allá de la luna y de y como dice Giovanni del universo y todo eso. Yo quiero invitar a mi querido hermano Carl Perazo a que esté con nosotros. Carl, saludos. Dímelo. Gracias. Gracias. Ya estamos en vivo. Aquí en vivo. Ya estamos en vivo. Ready para 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 sacarte información. Oye, yo quiero ver yo quiero ver la esa entrevista con Perico y Ramón Sánchez. Imagínate eso, brother. Eso es. Los tres chiflados, pero sacero. Pero y chino, chino, nadie, nadie, nadie sabe. Muchachos. El tipo tiene balada. El tipo tiene balada. Sí, señor. Sí, señor. Así que. Perazo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Gracias. No solamente tenerte hoy aquí. Es un honor muy grande siempre verte cuando vienes con Santana. Siempre recibir esa llamada cuando tú de momento me llamas para saludar. Gracias. Comida gratis. Tú sabes que se te quiere mucho. Aquí hay ya un montón de gente entrando y haciendo preguntas y saludándote. Pero yo quiero comenzar con la entrevista. A los que están entrando y están viendo ya lo que está pasando. Bueno, before we start, I want to say hi to David. Let's have my brother, Cuba. Ahí está. And everybody out there, the people from Peru and Tito Puente Jr. Margie, I haven't seen you in a long time. I hope you are well and my heart is always with you, Margie. What a pleasure and honor to have you on the show with me and Eggie and Tito Puente Jr. What's up, man? Yeah, that's my brother right there. There he is. Ahí está. El hombre no falla. El hombre no falla. No, man. Carl, vamos a hablar de tu vida completa. Así que yo espero que eso nos va a dar 10 minutos nada más. Y después, pues, hacemos lo que sea. Tú sabes. Pero no. Vamos a hablar 10 minutos. Quiero que sepan a los que están viendo el programa que probablemente parte del programa va a ser en inglés. Pero voy a tratar de traducir lo más que se pueda. Saludo desde Palermo, Italia. Mira, mira, ahí tiene. Ya. Paisano. Ahí está. OK. Mira, ya que tú dices paisano, vamos a empezar por ahí. Carl Perazzo. Ese nombre como que no es muy mexicano. No. Cuéntame esto. Ese es tu nombre de verdad? Porque en mi caso yo soy. Sí, 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 sí. Pero en español es Perazzo. En Italia es Perazzo, Perazzo, Perazzo. ¿Por qué? Tú tienes familia italiana. Bueno, yo mitad, mitad mexicano, italiano. Tu papá es italiano. Sí, mi papá es de Genova. Genovese. Oh, wow. Y mamá es de Michoacán, Aurelia. Pero yo siempre dice que mi mamá es de Cuba y mi papá es de Islandia. So yo soy un ice cube. No. 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 ¿Cuál es el apellido de tu mamá? Álvarez. Álvarez. So tú eres Carl Perazzo Álvarez. ¿Tú tienes algún otro nombre por ahí metido? ¿O nada más que Carl Perazzo? No, no. Federico. Federico. Federico Carl o Carl Federico. No, no. Federico Carl. Carl Federico. Carl Federico Perazzo Álvarez. Sí. Sí, sí. Pero mi primer certificado es Carl Perazzo. Carl Federico Perazzo. Ah, muy bien. Estamos aprendiendo cosas nuevas hoy. Tú sabes, los mexicanos tienen como cinco o siete nombres. Tú sabes, chiquititas. Tú ta 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 y atara ta 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 Cristóbal. Junior. Eso es así. Bueno, en mi caso, yo soy Manuel Edgardo Castrillo. Por eso que Eggie viene de Edgardo. Ah, ¿verdad? Ya. Ya, pero... No de Star Wars. No, 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 no. Mira, ven acá, Carl. Entonces tú naciste en San Francisco, en el área de San Francisco. Sí, en el barrio de La Misión. Ahí en el hospital de St. Luke's y todavía está. La Misión. Sí, en la calle Army y Valencia. Wow, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Tú te crees que yo me acuerdo de dónde está la calle del hospital que yo nací? Yo no me acuerdo. No, no, no. Yeah. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes por qué. Cuando mi papá o mi mamá, no, mi mamá, siempre. ¡Tú naciste ahí! ¡Tú naciste ahí! Bueno, yo sé dónde nací, pero saber de las calles donde está el hospital. No, 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 no. La Misión es un barrio. Pero, yeah, no, no. Army, Army y, y, y hay, hay que empezar el nombre. En la calle Army es César Chávez. So, entonces, César Chávez y Valencia. Entonces, cuéntame, cuéntame de tu niñez, tus primeros años en tu casa. ¿Qué música oían tus padres? Porque, viendo tu, uh, tu biografía, veo que tu padre y tu madre eran, tenían un grupo. Eh, so, era, era músico. Cuéntanos de eso. Tu papá, eh, ¿cómo se llamaba tu papá? Y, 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 ¿qué tocaban? ¿Qué, qué clase de música oían? Mi papá, mi papá es Freddy, Freddy, y mi mamá es Abby, Abby, Abigail. Y, mi papá es jazz, es un baterista de jazz. Mira. Y, mi, mi mamá fue cantante y guitarra. Eh, pero lo, my, my mom, mi mamá, mi papá, eh, paró la música. They retired. They had a day job. Mi papá es un trabajador, un trabajador por un, un compañía de papel o de libros. Y, mi mamá, no, siempre generó, en la casa. Ok. Yeah. Y, entonces, lo único que se oía en ese momento en tu casa era jazz. Eh, o. Oh, no, eh, eh, no, 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 desculpa. Eh, yeah, jazz, jazz, you know, eh, y mi mamá, eh, como, Carmen Rivero, es el número, el número uno disco. Carmen Rivero, con la pollada colorada, suena los tambores. Y, y, y. Increíble, un, un disco increíble. Eh, y, y, tú sabes, la música, la música latina, pero más, pero más, un poco más de, de mexicano. Uh-huh. Um, o mexicana. Y, 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 mi papá le gustaba, eh, su, un montón de, de jazz. Pero, no straight ahead, como, 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 él le gusta bebop, swing. Oh, my God, speak English, yeah. I know, Mark. Mark always tells me, don't speak Spanish. But, I love Mark, man. That's one of my best friends, man. But anyway, uh, uh, yeah. No, no, Mark, it's crazy. Yeah, I know. You can do it in English, you can do it in English if you want. That way we please Mark Iñones that, you know. Yeah, I know. Uh, my mom, my mom used to like, uh, Los Trieres de Pancho, those kind of, those kind of bands like that, you know, because my mom was a singer. So, uh, my, my dad loved, my dad loved Quincy Jones, Herb Albert, uh, all that stuff, man. That kind of stuff. No, no, really hard jazz, no. You know, Duke Ellington, you know. So, the, 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 the house was always, you know, my sister was Beatles, Monkees. Uh, 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 Pero no víviam el Junto, composite. Gibby Yo. Mm-hm. Y mi hermana por, por, por unos años. Yeah, you know. She lived maybe a lot older than me. Yeah. Ven a cacar. Y, cuál fue tu primer encuentro con un instrumento? Fue, fue percusión? Yeah. Bongo. ¿Qué? ¿Bongos? ¿A qué edad más o menos? ¿Qué dices? ¿Cómo? Oh, pero como... Cuando yo creo que cuando yo me he llegado a mis bongos, me hubiera sido cuatro o cinco. Pero siempre estaba jugando a la mesa, hacía pots and pans, when I was like two years old. And then, my mom said, mi mamá dice, ¿sabes qué? Voy a comprar unos bongos, a ver qué pasa. La maca, la maca, la playa. And you know, we went to, I remember, we went to, es una pulga, una flea market. Un pulguero. Sí. Sí. En la pulga. Sí, donde venden todo, un poco de todo. Sí. Un bongol, un maraca, y un guiro, pero el guiro de pescado, de pescado. Exacto. venían como con unos colores. Como con unos colores. Exactamente. Exactamente. Ese guiro de pescado, todavía Mark Iñones lo toca. Pero anyway, este lado, este lado también. Este lado también. está bien. Vengan. ¿Sabes por qué? Porque esas personas son mi familia. Sí. Lo amo mucho y espero que me gusten. me. Bueno, somos familia todos, ven, brother. Tú sabes, somos una gran familia de la percusión, donde nos molestamos, nos reímos, nos hacemos chistes. No, no, no. Pero al final del día, el abrazo y el beso en la mejilla va. Tú sabes, somos como unos hermanos. Eso es cierto, brother. Eso es así. Sí. Sí. Mark Iñones, siempre el santo. Sí. No, 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 no. Ese, 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 bravo la película. Óyeme, ven acá. Y entonces, empezaste a desarrollarte en el bongo, en la percusión. Qué, qué, qué percusionista del momento tú empezaste a oír o, o quiénes fueron tus primeras influencias en, en, en la percusión? Oh. Oh. Well, I would have to say, uh, the very first, album I heard was Ray Barreto. ¿Cuál? And then, uh, Indestructible. Oh, I heard a lot of Joe Cuba too. Joe Cuba, uh, uh, you know, Puente. Well, man, I, I wanted to play, you know, bongo. So I used to listen to little Ray Romero. Yeah. And, and, you know, he, he, he played such great bongos. You know, he played really tasty. Uh, his timbal player was very, very tasty. Um, but I think maybe I think the very first, the first, the first, on records, I'm talking records. Okay. Talking records, probably Barreto and Puente were the big influence in, in the Bay area live. Um, you know, to see that play was. Um, to see that play was. Francisco, Frank pretty water, you know, um, you know, Benny, a lot of the, Benny, a lot of the, a lot of these guys around here, there were, there were a lot of them, a lot of, a lot of great players. Um, you know, Pete Escovito. When I was a young kid, you know, really. Yeah. Uh, Coke Escovito. I seen was amazing. Yeah. Uh, but the West coast at that time, was very different. Why? Why is that? Well, well, the style was different. The, the style was much different. It was much looser. Um, uh, and, and not necessarily. Salsa. You know, it wasn't really salsa, Latin jazz, you know, you hear some salsa, you know, it was a little, a little different, you know, you, cause over here, we have. Kyle Jader, you know, the, the Latin, the Latin jazz stuff, you know, George Shearing, all that kind of stuff. but, 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 that's right. And nobody knows that. Nobody knows that. Mongo lived in San Francisco. Willie Bobo was here. Um, I got to see Willie Bobo one time. And he, he was, he was amazing team ball player, you know? Yeah. And so you, you can see, you can see the influences that Tito Puente had on Willie Bobo and Willie Bobo had on Tito Puente. And, and, you know, because no one talks about Choricera, you know, Juntín Valero de Cuba. Yeah. It's incredible. The Chori. Uh, and there, there were a lot of, a lot of influences. So it's, 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 it's incredible. Uh, because because, you know, it's, 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 and, 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 because, because the music mexicana is music Latina. Uh, but when we're talking about in this, in this case, the Barretto, Puente, Willie Bobo, Francisco Aguavea, Estamos hablando de lo afrocubano y me parece increíble y curioso que San Francisco haya tenido ese auge de música y esa conexión, porque siempre te puedes pensar Los Ángeles. Allá estaba el Palladium en Los Ángeles y todo esto, pero San Francisco y ustedes crecieron oyendo, oyendo toda esta, toda esta música y los tenían ahí a ellos también. Sí, absolutamente correcto, 100% correcto. Los Ángeles fue totalmente diferente. It didn't start changing until the 70s, late 70s. Pero, you know, growing up here, since we had the Latin jazz, and this is what everybody was listening to, was Kyle Jader and all these guys like that, you know, Chano Pozo, even Dizzy Gillespie. Now, when you get all these guys, when you get the Latin jazz, and then you have all the blues players that we had here too, all the blues players, this is how bands form. So you get Santana, that played a Latin blues. They were totally Latin blues band. Sí, sí. Blues changes with Latin rhythms. Exactly. And so all these, that kind of music really pushed, pushed that kind of music in that direction. That's, you know, again, it was a big, it's a big, it's a big, it's a big melting pot of music. My first Cuban record, the first Cuban band I ever heard, was Los Papines. Wow. And I remember, I was like, man, that's incredible. And so they play San Francisco one time. And, well, I must have been, I was playing at the transfer club, so I must have been 13 or 14 years old. And I bought my ticket to go see Los Papines. I paid, I paid $5. Now, check this out. I paid five bucks. And so I had my ticket at me. And then I come home and I, and I listened to my answering machine. And someone says, hey, I have a gig for you. And it pays $35. And it's on this date. It was, and I look at the ticket. It was the same time as, the same night. And I talked to my dad about it. And he said, son, if you want to make a living music, you have to play music for a living. So I gave my ticket away and I took the job. Oh, wow. And I made my $35. But I never got to see Los Papines. Wow. But you know why I got that job? No, you've been after. No, I never got to see them. No, no, I never got to see them. But you know, you know how I got that job? From the, with the other band? Uh-huh. Is, is the bongo player in that band went to go see Los Papines. Well, lo más seguro, ¿verdad? Eso pasó. Yeah. But I made $35. Yeah. Exacto. Yo, yo tuve la suerte de conocer a algunos de los, de los integrantes de Los Papines en, en cuando fuimos a Cuba, este, en el 84 con, con, con Batacumbele, David Rosado Cuba estaba ahí en el teatro. Casualmente, del teatro Karl Marx. Yes. Oh, yeah. That's right. Aquí te voy a poner Angelina Venida Quiroga desde Perú. La historia de la música afro-latina en San Francisco es importante y deseo considerar su aporte. Sí. Gracias por estar por aquí. Mira quién te está saludando. Gracias. Gracias. ¡El pollo! ¡El pollo! El pollo, el conguero del Gran Combo, sí, señor. No, no, el gran conguero del Gran Combo. Sí, señor. Sí, señor. Este, bueno, ya sabes, tú has arrastrado a toda esta gente para acá. I know, I know, todo el mundo quiere que yo hable en español, pero más quiñones van a gritar a mí, brother. Ah, mira, aquí Margie Puente me está enviando un mensaje. Que tú tienes una foto con Audrey, la hija de... That's right. ...de Margie. Este, bueno, entonces... Yo creo que ella la tiene. Ok, mándame. Send me a copy. Here's my number right now. Entonces, Carl, ¿cuál fue el primer grupo con que tú empezaste a tocar? Bueno, el grupo de mi mamá y mi papá. ¿A qué edad fue eso? Los corazones. Los corazones. Cuando yo era niño, no me cuento bien el año. Y tú sabes, ese grupo fue como un fluke. ¿Tú sabes el fluke? No, ¿qué es eso? Es, it was, it was a... A competition was coming. A competition for the best, the best band, a band competition. Ah, ok. Una competencia de banda. Sí. Y mi mamá, she singed it on a, like, un flyer. Y ella dice, no, yo quiero entrar. I said, you know, I want to do it. So, ok, so my dad, my dad, he played maracas. Uh-huh. My sister played clave. And I played, I played conga. One drum. Just one. That I had to borrow. I borrowed the conga. Also la playa. And then, uh, we went to the competition. Entró y hay un montón de grupos. Y una señora dice, ok, y ustedes, ¿cómo se llama el grupo? Y mi papá dice, um, uh, los corazones. And so, ok, los corazones. Ok. Yeah. And so we play, we play one song. Uh, Babalú. We're the Babalú. Mi mamá tocaba la guitarra con el bajo también. Babalú, ay, 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 ay. And then, uh, and then, uh, and then, uh, and then, uh, and then we go to a double time. Double tempo. Y mi mamá miró a mí y dice, ¡Múntate! ¡Dale, múntate! Solo, solo. Y tú sabes, la gente estaba chamaquita. Wow. Y después de eso, fuera de los grupos de tu papá y tu mamá, ¿cuál fue tu primer grupo, tu primera experiencia como músico? Ok, ok. Ok, the next thing I did, I was in the sixth grade and I played with Kyle Jader. Oh, wow. Yeah. Yeah, I know, I know, I know. The music teacher that I had in elementary school, you know, he told me, man, you know, you know, I want to introduce you to Kyle Jader. I said, I don't know, I don't know, I don't know who that was. But I told my dad, and my dad was like, what? You know, man, you know, so they came to the school first, Kyle Jader, they came. And then we played, we played at the school. And then my, I don't remember too much after that, but my dad told me after, he said, son, they want you to go and play in a big concert. Oh, wow. And I go, okay, yeah. Okay. So, let me, let me, let me, let me, let me, let me explicar esto en español para los que no entienden. Este, resulta que Kyle Jader iba para la escuela de, de Carl Pedrazo y, y Carl quiere tocar con, con el hombre. Y el papá le dice, ¿qué? ¿Tú estás loco? Este, pero lo hizo y le gustó mucho a, a Kyle Jader que fueron a la escuela de la tocar, que ahora querían invitarlo a tocar en el concierto grande. ¿Tú te acuerdas quiénes estaban de los músicos ahí para ese tiempo, este, con, con Kyle Jader? Sí, estaba Claire Fisher. Estaba Claire Fisher. Yeah. Benny, Benny, no. No. Um, maybe Johnny Ray, un conguero que se llama Mike. Mike, I was with, estás hablando con Mike Carabello, el conguero original con Santana. Ajá. And Mike, Michael, Michael Smith. Okay. Mike Smith. Sí. Y el tipo, yo me cuento bien, el tipo tiene, I said, ¿tú no tienes microphones? He said, no, 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 sí tiene, pero adentro. Yeah. Y estaba un 57 adentro de, y mira, quiero, I'm going to share this. Ave María, bro. Mira, me diste haber enviado esa foto para ponerla aquí. Yeah. Oh, wow. I said Kyle Jader. Okay, so, I want to go, I want to go, John Santos. Oh, man. Chris Hart, my brother. So many people, man. So, the next, the next, the next concert, the next concert I go to go play, check this out. It's Kyle Jader y Mongo Santa María. Y el grupo, y el grupo, antes de nosotros, estaba Azteca. Uf, ya tú sabes. Ahí Azteca estaba, los Escobedo, ¿no? Exacto. Dos timbaleros. Víctor Pantoja. Víctor Pantoja. No, 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 Víctor. Víctor, Víctor, I think was on the, on Bambos. And you know who played the Conga, very first gig? Sheila E. Wow. Sheila tenía como, como 15 o 16 años. Wow. Y yo recuerdo, ella tenía una camisa que dice Foxy. Ha sido una cara de niña. Ya, ya. Pero en un afro así. Y, bro, yo estaba bien impresionado con ella. Al revés también, así. Exacto, sí, sí. Increíble. Sí, tú sabes que, tú sabes que nosotros, yo, por mi parte, la primera vez que yo oía o que supe de Sheila, fue en casa de Tito de Gracia. Tito de Gracia tenía en su casa un disco de Sheila con su papá. Me acuerdo que el, 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 el rojo. That's a great record, man. Yes. That's a great record. Y nosotros, nosotros, nosotros decíamos Sheila E. Sheila, porque no sabíamos que era Sheila. Yeah, Sheila E. No, Sheila E. Y cuando, y cuando arranca aquello, yo le pregunto a Tito, ¿Y quién está tocando conga? Y me dice, ese Sheila E. Y yo, ¿Cómo que Sheila E? Pero si suena un sonido, porque nosotros no estábamos acostumbrados a que una mujer tuviera un sonido así. Ya. En aquel tiempo estoy hablando. Con cuatro, con cuatro conga. Ya. Así que esa fue mi primera introducción a Sheila E. Y ya después, pues, pues, la cuento como una gran amiga. Pero de eso vamos a llegar más tardecito. Entonces. Okay, but after I did those shows, tú sabes, mi nombre está un poco, you know, going up, going up. And then I got to play in the salsa clubs, you know, with, with guys like, you know, Carlito Franco, Actualidad 67, Gary Flores y su grupo Salsa Caliente. And, and then when, when you go and you meet, you know, the singer was Salsa Caliente. Mi compadre tocaba timbala, Eric Rangel. Y estaba, hermano del Ricky Rangel. Encantante. Estaba él también. Y él cantaba con John Salsa. Entonces, ya viene mi camino. And I see, I meet all these guys, the Bay Area guys. These are, these are the people that are important to me. Because this is a part of my, this is a part of my growing up for sure. Gary Flores, Carl, you know, John Santos, all these guys. Then John Calloway. there were, there were, there were so many players that you could go watch. And, you know, John used to have a band, a band, Típicas de Fuegos. It was Charanga. And I know, man, this is. Más o menos, como que, que año fue esto, más o menos, Carl? Oh my God, John, what year was that? I don't remember the years. It was the 70s. Oh, definitely the 70s. It was the 70s. You know, also I used to play with, in between that, in between that time, I played with a great Pandamanian guitar. I mean, a piano player. His name was Carlos Federico. De Panamá, Carlos Federico. Yeah. A great, a great pianist. And, and, 76, there it is. Well, there it is. 76. Thank you. And, and, Carlos Federico, you know, was just one of those guys, man, that, he was crucial, he was crucial as well, in our, he was a great piano player. So I played with him, with, with Gibby. Gibby played timbales, and, I played conga, Obongó, y mi primo Armando, tocaba la tumbadora. And, we used to go play, different schools, and, community center, and then we go play, the, you know, in a, in a, in a cafeteria, in a cafeteria, that's a sleeping lady, in San Rafael, no San Rafael, in Fairfax. I say it's San Rafael, but, in Fairfax. Y entonces Había un amigo Y le dijo Y le dijo No, you play muy bien Y yo Y le dijo Y el amigo Y le dijo Y le dijo Y le dijo No lo sé No lo sabía 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 Y le dijo ¿Qué es tu nombre? Y le dijo Oh, Zakir Sakir Husein oh wow yeah he used to go hang out and watch I couldn't believe it man and at that time later on he had a band called the Digger Rhythm Band and you gotta try to find that if you can find that stuff that's unbelievable wow he used to live in that area Sakir Husein he still does still yeah he lives in the San Rafael area yo traté de saludos a Georgie Delgado si señor este vaya Omar de Desma también anda por ahí mi vecino mi vecino Omar de Desma mi vecino vive aquí ten cuidado cierra las ventanas y saca el perro oye que chévere y entonces ya empezó el nombre Carl Pedrazo a moverse en el área que viene después Carl you know I just kept going and 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 my the circle was just you know in hindsight when you look back the circle just keeps getting bigger and bigger and and playing with with the the local bands that that had a lot of work and that were more popular you know started getting me more work when I you know I played a couple of times with John Santos and his he had a a rumba group and that I I got to play more with Armando and 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 then with that you know the it just started like kind of I started getting really busy Caesars All Stars and then one night I played y estaba Jorge Santana la guitarra y y Jorge me dijo brother yo voy a grabar un disco tú quieres grabar conmigo claro claro tú sabes subiendo poco a poco yeah y pero you know in here I don't know really it was just normal I was just I was just having fun uno no se da cuenta uno no se da cuenta en ese momento los escalones que uno va subiendo ahora ahora sí tú te das sabes tú mirando hacia atrás tú te das cuenta y dices contra mira esto salió de esto y esto subió acá y empezó pero en ese momento uno no está pendiente ese tipo de cosas ven acá Carl yo quiero ya mencionaste a Gibby y yo quiero hablar de Gibby porque yo conocí a Gibby en en principio de los 80 yo tocaba con un grupo de Puerto Rico que se llamaba Zaperoco eh Zaperoco el el cantante líder ahí era Frankie Rodríguez que en paz descanse gran timbero este Santero y que ha estado con un montón de grabaciones de la época esa de Nueva York y Giovanni mi compadre Giovanni Hidalgo se aparece con este chamaco a mi casa en Cupey porque íbamos a tocar a Luquillo a un festival de playa y se parece con este muchacho que me acuerdo la cara tenía mucho pimples sí tenía mira este Gibby este viene de allá y yo qué pasa nos montamos en aquel van y arrancamos para Luquillo a ver a Charlie para el medio no 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 yo estaba tocando con 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 Zaperoco o Zaperoco y brother y Zaperoco tiene un tema que se llama la olla y ahí hay un solo timbal pues yo arranco mi solo timbal en la olla y como Giovanni me ha dicho este tipo toca timbal lo invito big mistake lo que metió ese chamaco allí no fue de amigos lo que el tipo metió y ahí fue que yo me di cuenta quién era Gibby Ross de regreso para el área metropolitana veníamos en el van era un van que no sabe la parte de atrás no había ventanas ahí veníamos él y yo y Giovanni a rumba yo me imagino que cuando nos parábamos en las luces de semáforo la gente decía pero dónde sale ese regulo allá adentro metiéndole hasta San Juan háblame de Gibby bueno Gibby un poco un poco más joven que yo y es una novela pero and just to say he es like my stepbrother so we grew up together my sister is also Gibby's sister pero Pero que yo no tengo sangre. Pero ese es una nueva. Pero ese es una nueva. He's the one, when he was coming up, was the more popular one. Because he was playing with Tito Puente. And, you know, if it wasn't for him, you know, they invite me. We go play, you know, with Puente, sit in. And, you know, that's how I meet Johnny Rodriguez. And Jose Madera, you know. That's how I meet all these guys. Joe Wood, Joe Wood. Yeah, Joe Wood, Joe Wood. And I'll never forget Madera, you know. Madera, very serious, you know, very serious. He came up to me after playing. And he was like this, you know, with his eyebrows. One up and he said... Learn how to read music. Study music. Learn how to read music. Y'all, man. Yeah. He was right. He was right, though. And so Gibby, you know, Gibby was, you know, really, really playing. You know, he was really playing. And, you know, I mean, we grew up, we started doing shows together. You know, you know, the Timbali dual battles. And, but you know, yeah, I wasn't, I wasn't really into that, man. I wasn't into that. Well, for me, playing music was enough, man. It was just fantastic. It's a good feeling. Noventa y, noventa y cinco por ciento que yo lo hace, es música, right? Sí, exacto. Y el resto es solo. Yeah. Oye, ven acá. Oh, but my, my, my brother, my brother plays unbelievable. Yeah. Unbelievable. Sí, señor. Sí, señor. Yo aprendí, yo aprendí, yo, I have a, a rude awakening that day. Yo creía que me la estaba comiendo. Gacho, no, no, tuve que meterme al cuarto a practicar otra vez o par de años más, pa, tú sabes. Pero eso es bueno, eso es bueno conocer a gente así, tú sabes, como tú, que siempre que yo me reúno contigo siempre, eso no falla, viene, tú me vienes y me enseñas algo nuevo que estás haciendo, y con esta mano estoy haciendo aquello. Eso es, eso es bien refrescante, tú sabes, porque a veces uno, uno, por ejemplo, yo dando las clases en Berkeley, uno se, se embota, tú sabes, uno como que, como que está concentrado en, en lo más, eh, sabe, la raíz, lo, lo más, lo más, eh, técnica, bien sencilla. Y a veces uno se, se olvida, llega aquí a la casa cansado de todo el día, tú sabes, dando clase y todo eso, entonces uno se embota un poco, pero, pero siempre es refrescante, ve así gente como tú, como Mark, Paoli, tú sabes que, que, que te refresca, tú sabes, ahora, eh, se me olvidó ahorita en el principio mencionar a David Antonio Rosado Ortiz, lo tenía escrito, mira David, esto es para qué, para que, para que, vea que yo no estoy mintiendo, mira, ahora me acordé, mira, ahí está, mira, David Antonio Rosado Ortiz, que se acaba de graduar, no, de graduar, no, de pasar su primer año en Berkeley Collection Music con todas A, así que, un aplauso para mi sobrino, acá, así que, muy bien hecho, oye, yo no sé cómo, yo lo tenía escrito ahí, así que, David, perdóname, eh, vamos a avanzar un poquito más, vamos a caer en, en, en ya, Santana, ya, el, eh, aparte de que tú tocaste con Chilaí, que vi un video de Chilaí, en concierto, donde tú tienes un pelo ahí, pero eso no vamos a hablar, claro, no, 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 tranquilo, tranquilo, vamos, vamos a entrar a la, a, a, a la época de, de Santana, Santana, ok, yo quiero que tú me hable de esta foto, o de esta persona, que voy a poner aquí ahora, ok, yeah, John Santos introduced me to Raúl Rico, at Dolores Park, I'll never forget that day, Cuéntame, cuéntame de Raúl, sabe, eh, cómo se conocieron, bueno, acaba de decir que John Santos los presentó, pero, cuál fue ese primer encuentro, cómo fue ese primer encuentro con el hombre, ya estaban en Santana, o, o, cuéntame, cuéntame. He was there since 1976, Raúl joined Santana in 1976, and, and he, he, he immediately became, you know, a pillar, in that band, and, and I have to tell you that, if you went to go see Santana, it was almost impossible, you couldn't take your eyes off Raúl, yeah, it's just, he was, it was, it was like, you know, between him, you know, and Armando, and, and Oreste, you know, I get to see it with Pete Escovito too, it was like a three ring circus. Yeah. And, and, uh, but Raúl, uh, never, never, never underplayed any song, never, and he knew everybody's name, and if he didn't know your name, he would tell you, I know your face, but please tell me and remember that... Yeah. Well, you know, you know, you know, there's one of my greatest teachers... compartimos un par de veces nada más, la última vez fue en el North Sea Jazz Festival en Holanda que ustedes estaban tocando antes de nosotros yo estaba con lo que se llamó Latin Crossings donde los artistas eran Tito Puente, Steve Wynwood y Arturo Sandoval, yo estaba con Horacio el Negro Hernández, Oscar Cartaya El Calle y Tommy Anthony que está con Santana bueno pues el making bin de la guitarra esa fue la última vez que yo saludé a a Raúl y nunca esperé que el tipo supiera quién yo era porque en realidad tú sabes pero 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 ustedes hicieron una una dupleta que fue ganadora sabe no solamente con Santana pero también dando clínica haciendo video sabe ustedes se compenetraron tanto que fue bien interesante ver ver las cosas que hacían que tú me puedes decir de eso de Carl bueno bueno you know I think I think that you know I learned a lot from Raúl even before I joined the band I learned a lot but you know we just had a special special connection musically he understood he understood how I played and I knew exactly what he was doing from being a fan and watching him and watching him playing for so many years so the energy was there Eddie and so along with energy comes a certain kind of conviction and so when Raúl and I played together it was no hay mentira it was it's the truth you know Giovanni told me Giovanni told me he said Carl he says hay tres tres teams tres he said yo y Anthony Bobby y Mark y tú y Raúl si señor yo opino lo mismo and Raúl and I when when we started doing clinics we didn't know what to do we were like you know man what are we going to do you know just but as we went on as it just unfolded it started unfolding and it wasn't about it wasn't about our clinics wasn't about teaching anything our clinics was about inspiring people to go out and buy a drum and find yourself that's that's why drum circles are so important man it's like it's a release you know because you go you went to the beach probably every day to play with your friends okay for us for us it was Dolores Park it was Aquatic Park Bullingay Park those were all the La Raza Park those were all the parks where all the Rumba was and Berkeley they used to do one so that was that was the therapy and so for Raul and I to get out there and really do what we did we used to love to do the clinics after a while and it was it was a therapy for us too because we got to play we got to do our own thing you know exacto muchas veces de esas clínicas y esos juntes así salen ideas para discos para tú sabes un montón de cosas another day in the park si pueden salir de ahí mira tengo par de gente aquí que quiero que vean cristian pepin si señor tremendo timbero y mira mira quien apareció oh mira quien apareció jose madera study music i love you jose look it oh thank you man you know you still look the same man you're still you're still a giant pillar for me you know i'll never never forget you in my life how did i join how did how did i join how did you enter to the group of santana carlos santana in 91 1991 i was home um i had i just got back from japan i was playing with andy norell still pan that's right that's right and i was in his band recording the records and then we did some stuff later on with the united nations orchestra yeah and when i got back i was home you know maybe a week or so and then the phone rang and it was jorge santana and hey george how you doing he said man carlos is looking for a timbal player you know and they want you to come in to audition can you come yeah sure when yeah tomorrow yeah and i said uh is there gonna be anybody else there and he said i don't think so and i said that's good so when i went i had already been playing with the records since the first album i knew all the solos i knew all the music that they were doing i knew it already that music was you know my cousins made me listen to that over and over learn everything so when i went in the first song he picks is sabor and i don't know if you know that one but it was chapito man yeah yo estaba pensando en chepito en el momento y el tipo paró la banda y he was like where have you been I said I've been here he said I'm here yeah he said you're in and Raul it was just it was just four people oh no five five Carlos Chester drums Raul and the bass yeah bass player that was it and I was like oh man no singing no nothing and then we played a couple other songs he said you know we played maybe two or three more songs took a break then he says okay so we'll have rehearsal next week and I was like I was like what still spinning like like I didn't know what to say I didn't have no words no words everything that I dreamed of just came true todos todos tus sueños se hicieron realidad yeah todo todo eso todo eso horas de práctica eh tocando esa esa estudiando 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 todos los movimientos de Chepito eh todo lo solo y eh pero it came out it came out of me like tú llegaste a conocer a Chepito ¿Mandé? ¿Llegaste a conocer a Chepito en persona? eh eh sí y no ok pero yo yo no quiero hablar nada de eso alright pues no hablemos de eso no hablemos de eso yeah pero el Chepito I want to remember Chepito in the highest form of music of music I don't want to remember him to you know here sí sí no yo yo lo entiendo yo entiendo y me imagino que pudo haber pasado eh para los que pues para para los que no saben este Chepito tiene una 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 personalidad extraña este y muy de él eh y no vamos entonces a hablar de eso entonces no porque para mí es un uno de los más importantes personas en mi vida de Timbal yeah no tú me entiendes yeah and then when the first day the first day I meet him the first day I can't even I can't even repeat what what happened so yeah no olvide de eso but still when I see him eso lo hablamos después por teléfono no te apures yeah cool yeah mira ven acá este Mario Salomón saludo tremendo tremendo Timbalero también anda por ahí este 30 años ya con Santana 30 años 30 años y en esos 30 años que tú le has dado la vuelta al planeta un montón de veces y has tenido eh la oportunidad de tocar con diferente gente porque en un momento Raúl sale del grupo y vuelve a entrar de nuevo eh yo quiero enseñarte una foto aquí esto fue en un en un club aquí en un club no en un en un estadio en en Massachusetts en Mansfield donde tú viniste a tocar con Santana y y me invitaron al show y en el backstage yo me llevé a mi hija jajajajaja y ahí y ahí está tú mi hermanito Bobby Allende y y mi hija Ángela Castrillo que 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 ese día ese día fue increíble porque nosotros no sabíamos que en una parte del show Santana invita a los niños a treparse a la tarima y tocar maraca y tocar cualquier cosa y yo veo a Bobby que me empieza a señalar, yo estoy sentado en público con mi hija, me empieza a señalar y me hace así, como ven ven para acá y yo músico en fin que siempre pasa que cuando nosotros nos vemos en el grupo, ven y toca con nosotros y yo le decía pero y que voy a hacer con mi hija, no la voy a dejar, me dice, no tú no, ella y tú diciéndome, suban súbela, y yo ok, entonces fui para allá y le hicieron señas y los bouncers, los seguridad, treparon a mi hija a la tarima y yo tengo fotos, no la bajé por huevón, pero tengo fotos de ella, Santana al lado tocando Tommy Anthony y el cantante que yo no sé si todavía sigue con ustedes ahí este y la nena mía tú sabes se lo estaba bufiando y entonces yo tomando fotos y le decía a la nena pégate más a Santana tú sabes para que para coger el chat y la hija mía estaba bien chévere, pa y par de nenes pero ella hasta era la que estaba en el mismo medio, de momento ella mira para el frente y ahí es que se da cuenta del crowd de gente que había que no no era el que iba a ver a su papá que son los 50 gatos que va a ver a tu papá tú sabes allá habían como 10.000 personas y se friquió cuando vio eso bajó la maraca y empezó a decirme que la sacara de la tarima y estaba casi a punto de llorar porque se friquió era una niña tú sabes y entonces yo le decía mándame los bouncers a bajar ahora Santana ven lo que está pasando y se sintió como que mal como what happened tú sabes como algo que yo hice what happened no 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 it's ok it's ok pero en la vuelta para atrás para la silla la gente saludándola a ella como si fuera un artista y yo decía pero yo también toco porque no me saludan esa foto fue en el backstage este ese día estaba Bobby Allende para ese tiempo estaba en la batería que también tiene una foto Dennis Chamber estaba en la batería no mira por aquí Marcos López saludo ah Marquitos ya Tito Rodríguez Junior también anda por ahí wow Tito está está todo el mundo aquí está todo el mundo aquí este bueno y entonces yo quiero preguntarte cuando cuando sale Raúl del grupo Raúl Raúl cuando sale del grupo ya por última vez ya le estaba enfermo o salió simplemente porque quería salir del grupo porque después de después de Bobby Raúl entró otra vez y salió otra vez y entró Camilo Molina un rato y Fausto Cuevas tocaba con nosotros y Raúl entró otra vez y anyway the the last days we don't we don't know if Raúl is sick or not pero él está sufriendo mucho adentro porque se murió la esposa y nosotros estamos por la gira y yo no quiero hablar nada de eso también porque ese pero otra vez se partió otra vez Carlos tiene que buscar otro conguero yo estaba pensando wow hay un montón pero quien puede tocar aquí allá arriba porque los zapatos de Raúl son grandes bien grandes brother si como un payaso yo estaba hablando con Johnny Rodríguez yo estaba tirando el nombre el nombre si él él también pero pero un momento él dice Paoli Mejía and he goes bingo yeah bingo así que Paoli entra al grupo que año más o menos entró Paoli oh now it's gonna be 10 years already 10 years 10 years with Paoli yeah at least that yeah that's a long time right yeah mucho año paoli tiene mucho energía y siempre tiene una cara tú sabes riendo riendo siempre smiling all the time y atrás atrás de la trima él es un personaje brother sí es como es como como un hermano yeah 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 paoli la única problema la única problema con paoli i have the same problem is he don't speak good english and i don't speak good spanish pero nosotros rigen con cojones sí no paoli paoli es tremendo yo estuve ahí la última vez contra yo no te pude ver estaba dentro del del yo estuve con paoli cuando fueron a este sitio otra vez a mansfield la última vez que no sé hace par de años atrás estaban que estaba marquino también tocando con con los doobie brothers y doobie brother donde toca mark yo estaba en el backstage con paoli oh yeah we're backstage yeah paoli yeah yeah estaba tratando de llamar a ti a mark y parece que ustedes apagan los teléfonos yo no sé qué no me pude comunicar con ustedes pero yo vi todo el show al frente este de ustedes hay pero pero te iba a preguntar car después de todo todo este bagaje tocar con 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 tanta gente tú sabes diferentes estilos diferentes artistas en donde tú te sientes más cómodo qué instrumento tú te sientes más cómodo el timbal conga bongo todos o sea cómo 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 tú te defines a ti como ok yo me siento más cómodo aquí o sea aquí es donde yo me puedo expresar mejor bueno tú estás hablando tú estás hablando de tres instrumentos que tienen tres personalities if you if you if you play timbales um and you you the question is what do I feel more comfortable yeah um I feel comfortable behind them all okay yeah a drum set I don't feel comfortable no more no me neither yo the drum said yo puedo tocar música de los Beatles pero no me saque de ahí no 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 I could play I could play funk and all that and and you know in the studio I play I play a little bit but you know yeah yeah I play with Dennis Chambers and Negro and Pepe Jiménez you know Alfredo de los reyes y Terry bazio Vinny Caliura y esa gente tocaba ten diez brother yo soy bobo que yo se yo toco ten diez también no no way so that that's that's over there es otro lenguaje inclusive el lenguaje del timbal no es el mismo lenguaje del bongo no es el mismo lenguaje de la conga tú sabes cada instrumento tiene su belleza cada belleza tiene su lenguaje tiene su técnica exacto exacto y tú tienes que saber todos los instrumentos tienen una caricia característica you know yeah yeah you have to you have you have to know this you have to know and son primos verdad claro es su familia los bongo es related to the conga the conga is related to the timbal y hay unos partes que you guys share yeah you have to know the language carl y que 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 tipo de parche tu usa en los instrumentos eh en el timbal bueno en timbal bueno rimo maca rimo cual which one which one rimo brother rimo 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 Oh, wow. Oh, there you go. Okay. Yeah, so. ¿Pero qué tú usas en el timbal para los heads? Oh, right now I'm using the shiny black Mylar. It's a shiny black ambassador. I use the medium grade. If I'm recording, I like to use a white coat on the macho. Uh-huh. The white coat because it pagará el opalo un poco. ¿Pero la hembra? It's the black Mylar, yeah. Now, this is when I'm playing here at home and doing the gigs here, but with Santana, I have to use a skin that's a little ebony ambassador. Thank you. And then with Santana, thank you, Chris. With Santana, I use a clear ambassador with a white dot. Why is that? Well, because those can take the beating a little bit more. You know, I was changing heads every night. Yeah. And, you know, after a while, you know, you're like saying, man, what are we doing here, man? Hay gente que no tiene pacha, bro. Yeah. Nosotros estamos cambiando pacha así, like sí. You know, I was telling Chris, I was saying, there's people that don't have drum heads, and we're changing drum heads every night. Yeah. You know, and so, you know, Chris and I have many conversations. We're friends outside of the business. And he told me, you know, Carl, you should just try this clear with a white dot. And then that drum, the head's going to last you three or four gigs. And so, yeah, I do. That's what I use with Santana. And what about in congas? In las congas que tú usas? Well, yeah, I use skin deep. Skin deep all the way, yeah. On the bongo, on the djembe, it's all skin deep, you know. You know what I really want to use now that I have you here with Chris listening? It's I want to use on my congas on the new Carl Pedazo series because there's a red and black with the – is they make the red and black psychedelic head that Poncho and Jimmy used to use in the beginning before Jimmy had his congas, you know? Yeah. Bueno, a eso iba, que tú tienes tu serie de timbal, conga y bongo. Sí, tengo tres. Bongo también. Y bongo también. LP. Gracias. Sí, sí, gracias a Dios. Yeah. Yo no imagino eso. Porque – Well, I mean, I never could – when they approached me to say, oh, we'd like to give you a signature series, I was like, what for it? I mean, what, you know, I mean, I'm in there, you know, really, really before me, you know, this was during, you know, after Tito passed. And that's when they told me, well, we'd like to get you a signature series. And I said, I can't accept that right now. Tito Puente is – you can't get any higher. Yeah, no, pero, but when I did say yes, I wanted a student model, like a real high-grade student model where people can – the kids can afford. So that's when they came with the Mexican-Italian timbales, the green, white with the red. And then the next series was the bronze. Yeah, those ones. Those are matadors. See? There you go. You see the badge? Yeah. It's a matador. Yeah. And I wanted people to understand that it's not la flecha, it's el indio. It's not la marca. It's not la marca. Yo uso Lepe, y Rimo, y Sabian, y Vader, and Gibraltar because this is the stuff that can handle what I'm doing. Exacto. If you're going to drive Formula One, don't bring your Volkswagen. Yeah, no, exacto. So – but I wanted something where kids can afford the timbales. And so we started moving up. The last series now is – es un nivel profesional. Pero yo tengo tres. And I never would have thought that, you know. Well, Carl, lo que pasa es que tú eres un percusionista extremadamente talentoso. Lo que te pasa a ti, le pasaba a Jimmy Morales, le pasaba a un montón de compañeros, es que ustedes así de talentosos, así de humildes son. Pero hay mucha gente, muchos chamacos alrededor de todo el planeta que los están siguiendo a ustedes, que los ven en los videos. Ahora con YouTube, tú tienes acá el pedazo 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces te están estudiando, te están viendo. A veces uno no piensa que los estudiantes y que la gente los está viendo. La gente los está viendo. Y encima de eso, aparte del talento, estás que estás tocando con un grupo que es un grupo, tú sabes, mundialmente famoso. Pues eso es muy atractivo también para las compañías. Así que yo te digo desde ahora, desde mi punto de vista humilde, de los años que llevo tocando, que es más que merecido que tú tengas una serie de instrumentos con tu nombre. Y te puedo entender, puedo entender hasta un punto, pero pero quiero que sepas que habemos mucho que estamos siguiéndote y estamos y sabemos lo que estás haciendo y sabemos tu sonido, tu estilo, porque no solamente tú tocas, tú cantas también. Tú sabes, así que quiero que sepas que lo mereces de verdad, tú sabes, eso es lo único que puedo decirte. Quiero decirle a la gente que están por aquí con nosotros, que empiecen a hacer preguntas si quieren. Si tienes alguna pregunta para Carl Pedrazo, es ahora. Empecéis escribiendo en el chat y yo lo voy poco a poco poniendo. Hagan sus preguntas a Carl Pedrazo, que ya mismo nos vamos. Así que, apóquen con las preguntas. Déjame decirte algo. Gracias, gracias. De parte de mi corazón, gracias por tus palabras. Pero para mí, porque hay gente en ese cuartito de chat right now. Nosotros somos flores en un jardín grande. Yeah. Y yo, yo, yo sé mi, o yo conozco mi posición, my position. Claramente, yo quiero inspirar la gente. This is my responsibility. Not to teach people how to play. But I want to inspire people. Because the same people that are in this room, Marquiñones, Tito de Gracia, David, these are the people that inspire me. Yeah. John Santos. Listen, I, you know, I don't want to be number one. I don't want to be number one. But I want to compliment the lion. Yeah. To be number one and you think you're number one is too much responsibility. No, no. And it takes too much ego to be that. Yeah. And so I'm surrounded by wonderful people, great musicians. And apart from all that, we're still friends. Exacto. Me and you are friends. When we, when we go meet and we have our coffee, we go eat. It's telling jokes. Yeah. It's not, hey, what's the latest rhythm or the coffees or, I mean, the steaks and all that. Every once in a while, I show you the, I have a new one. I'll show you one. Yeah, 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 yeah. Yeah, I have another one. I'll show you. Let me, let me, let me, let me, you know, translate this a little bit. Yeah. Yeah. Lo que yo le, bueno, ya ustedes entendieron lo que yo le dije a Carl porque lo dije en español, pero la respuesta de Carl fue que somos unas flores en el medio de un jardín, un jardín muy grande. Y Carl dice que lo que él quiere hacer es inspirar a la gente, a los estudiantes, a todos nosotros. Igualmente que él, tú fuiste inspirado por otros, entiende, por Puente, por Mongo, por Willy Bobo. Pero, eh, Tito de Gracia menciona a Tito de Gracia, a David Rosado Cuba, a, 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 a todos, a todos los que han entrado por aquí. Eh, y él dice, Carl dice que, que él no quiere ser número uno porque, y, y eso, déjame decirte una cosa, Carl, yo estuve hablando con eso con Giovanni, que es mi compadre y mi hermano del alma, eh, una vez que hicimos un, unas clínicas en Inglaterra, en Londres, eh, Giovanni, Luis Conte y yo, eh, Giovanni me fue a buscar al cuadro y nos fuimos a desayunar juntos y, y yo le hice esa pregunta, yo le dije, Giovanni, que, ¿sabes? ¿Cómo se siente ser, eh, eh, el, tú sabes, la persona que, que todo el mundo sigue, tú sabes, en este momento como, como lo fue Tito Puente en, 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 en años atrás, que todo el mundo quería ser como Tito Puente y todo el mundo quería ahora todo el mundo quería ser como Giovanni, ¿sabes? ¿Cómo tú te sientes? Tú te sientes con una presión, eh, tú sabes, de, de que tienes que, 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 que votarte, tienes que hacer algo increíble y Giovanni me dijo, compadre, yo no pienso en eso, olvídate de eso, yo solamente voy y, y toco y hago lo mejor que puedo y disfruto, ¿sabes? Y eso es lo que acabo de decir Carperazzo ahora mismo, tú sabes, lo que quiere es, 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 es tocar, inspirar a la, a la gente, no ser el número uno, el, el, el ser número uno, eh, o tratar de ser número uno porque no lo vas a hacer, no lo vamos a hacer ninguno y, pero estar en esa mentalidad de, de que, de, de ese número, eh, de ser número uno es, es perder el tiempo, es dolores de cabeza, es buscarse problemas con gente, tú sabes, eso de, el príncipe de, de las congas, el, 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 ese, ese tipo de cosas lo que hacen es atrasar y entonces. Y, 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 y este no existe, el número uno no existe. Exacto, exacto, o sea, a eso, a eso es lo que, lo que quería llevar para la gente que, que, que están, que no, no hablan, eh, el idioma inglés para que entiendan cuál fue tu mensaje, eh, de, de, de todo esto. Bueno, eh, no veo preguntas por aquí todavía. Chris Hart dice, what a great interview. Hey, Chris. Thank you, Chris. Chris, by the way, I send you a, a, a message. Y John Santos, John Santos, he said something to you, so, uh, probably you read it. Este, okay. And, and, and I called you two weeks ago. Yeah. There you go. So, answer, my friend. There is a question here. Carl, what is, what is your advice for the youth and the current, uh, studying music? Uh, the, my advice for the youth, uh, that's currently studying music is that, um, to, to, to understand the language and, and don't, don't just memorize that four plus four is eight because that's only memory. You must learn the formula. You have to learn the formula of, of all these rhythms, what they mean. Even the bolero. You have to learn how to play bolero. You have to learn how to play cha-cha-cha correctly. You know, and everyone has this idea of modern playing when all this modern playing came from traditional playing. Yeah. And so the best musician could go and play in any band, not only one band. Exacto. The best musician could play in any band. Exacto. Oh, always have respect for your, your fellow musicians. Never play above your surroundings. And truly understand what music means and what it's portraying. Because if you don't do that, then your ego gets in the way. Exacto. And then you, it sounds like, you know, like you're like, all of a sudden, you and I are not impressed anymore. Yeah. But this comes from many years of playing. Okay. If you can translate that. Yeah, I know. 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 I heard already. Okay. And the answer to Carl, this question is that they have to prepare themselves. They have to know the different styles of music. Whether it's cha-cha-cha, whether it's song, whether it's Mambo, Guajira. You know, you have to know all the styles of dance songs. Let me tell you, I've seen videos of people teaching how to dance songs on YouTube. And it's a mistake. You know, what they're teaching is not the root of dance songs. But, well, you have to have to know that they have to learn all those styles. And to know all those styles with different bands. And so they're going to have more work. No think that they're the best. Always have to study. That's basically not to talk when you're playing with an orchestra. Saber cuál is your position in the orchestra. And to talk like if you were one. With everyone. No talk about it. Sobresalir. Porque entonces ya el ego entra en ti y se acabó lo que se daba. Hablando de maestros. Y hablando de inspiración para nosotros. El señor Oresten Pilafari. Wow. Billy the Kid. He's called me Billy the Kid since I was that big. Billy the Kid. Bueno. But, you know, I always tell Orestes, you know, I've always told him that, you know, he was also another big influence. And I used to play all his solos. You know, Watergate, man. All those on the first two Tipica 73 records. And the solo you got to hear, Orestes, everyone says, no, you're a la pelota. That's unbelievable. But the solo you got to hear is on a Luis Ramirez record. And it's called something. It's a Beatles song. And that solo, man, is ridiculous. It's ridiculous, man. It's ridiculous. And, you know, he was the first guy, like, you know, I don't care what record you heard. His tuning was always the same. Yeah. It's his sound. It's his sound. Y es lo que tú estabas, Carperazzo está hablando del maestro Orestes Pilato que está aquí con nosotros. Solo el que hizo con un disco de Luis Ramirez, me dijiste. Carl. Something. Una canción que se llama Something. OK. Es una canción de los Beatles. Yeah. De los Beatles. Something de los Beatles. Hablando de ese solo, pero que está diciendo que cualquier solo que ustedes oigan de Orestes Pilato es una cosa increíble y el sonido. Y entonces ahora yo voy a pegar eso, Carl, con lo que dijiste anteriormente, que no es la flecha, que es el indio. No es el instrumento que tiene que ser un instrumento de 10 mil dólares para tu sonar bien, porque Orestes, según me contó en el conversatorio, que lo pueden oír, está disponible en YouTube. Es y castillo oficial. Orestes me cuenta que uno de los timbales que más usó y que ustedes han visto en 20 mil fotos y 20 mil grabaciones. Se la hizo un amigo, un timbal que le hizo un amigo. Así que no es como dice Carl, no es la flecha, es el indio. OK. Así que. Llévense esa. Mira, Carl, aquí tienes otra otra pregunta. Maestro Carperazo, yo tengo la serie de videos educativos que usted hizo hace años para la compañía LP Latin Percussion. ¿Tiene algún otro y dónde se puede adquirir? Gracias desde Caracas, Venezuela. Gracias. Venezuela. Yeah. I wish I could do more videos, but no more videos. I don't get royalties. I don't get my royalties. I'm not doing it. Pedro Barreira, ya hablamos ahorita de Raúl Rico, así que puedes ver el conversatorio. Un abrazo, by the way, para ti. Puedes ver el conversatorio después de terminado y ver esa parte. Mira lo que dice Chris Hart. Tough crowd, tough crowd. Pregunta, pregunta. It's true. Yeah. I get no respect. Bueno, ya está. Nos quedan diez minutos, así que si tienes alguna pregunta es ahora. Yeah, you can ask me anything. I don't care what it is. Carl, pregunta. Mark, you got a question? Maybe Mark Quinones has a question for me. No, Mark Quinones debe estar durmiendo ya o jugando golf en la oscuridad al sol. Oh, yeah, that's right. That's right. Sí. Este pregunta en estos 30 años que tú llevas ya con Carlos Santana. Si yo te fuera a preguntar. Qué tú has aprendido de este de de esta experiencia? Qué es lo que es lo que es lo que es lo que tú sabes? Puedes decirme esto es lo más que yo he aprendido de este guiso en estos 30 años. Qué es eso? Patience, love for the music, and to open your mind because you're in a band that doesn't play one thing. It plays many things. One minute could be reggae. The next one could be blues. The next one, Latin rock. Es timba, pero no timba. Es chacha, pero no chacha. La clave no existe. So you have to have patience. Paciencia. Because or else you're going to say no, 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 it's here. No, it's here. It's always here. No, the clave is up. No, no, we can't do that. No. Just accept it. Accept whatever comes. Hay que ser más abierto a los cambios y a los diferentes estilos y no, 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 no ser este cómo le dice stubborn. Le dicen eso en inglés. No, este tú sabes de este cabeciduro, de no aceptar cosas. Y esto lo hemos hablado en diferentes conversatorios con el Dandy Rodríguez, con diferentes percusionistas hablando de la cuestión de la clave y todo eso. Muchas veces uno tiene que dejarse llevar y hacer las cosas como lo piden. Aquí, esta qué guapo. Mira, mira, mira. Ok, ahorita voy con Marquiñón está por ahí todavía. Oh, great. Sí, sí, él está por ahí. Pero ahora aquí hay una que nos va a tapar la cara a los dos. Ok, saludos a ambos. Yo, as a drummer, listening to Car, for many years, I learned to leave space for a percussionist, anticipating timbales and conga fills, and avoid the fly between the drums and percussion fills pattern. Car, is there any situation where you feel awkward or uncomfortable playing? I mean, not the name of the musician, but the situation. Este sabe algo que yo no sé. Yeah, 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 I mean, of course, but let me put it to you. This is the way it was taught for me. So, sometimes the conga and the timbal, the percussion, is the meat, es la carne y la papa. And the drummer is the garnish. And then sometimes the drummer is the meat and the potatoes, and we're the garnish. Okay? Okay. Okay, but the only thing that I would say, and this is what I learned. My father told me, if you want to be a musician, learn how to play all the instruments. So, I had to play drums. I had to play bongos, congas, and timbales, all the hand percussion. So, that way you understand all the instruments. So, when I do play with the drummer, I already understand what he's doing. Exactly. So, I will never fight that. And so, the best advice, if you're going to be a drummer, and the first time you're playing with a percussionist, you don't really have to hold back. You just have to understand what the percussionist is doing, and then you can find your way through. That was the great thing with playing with Wafredo, Los Reyes, y Horacio. Tu sabes, Horacio sabe de todo. Y el tipo sabe de timbal, la tumba, la clave, la rumba. But, no matter, if I went this way, right there, he'd be right here, like this. Hey, I'm right here. Exactly. Tu hondo. But I'm never, you know, like, you know, fighting, never. If it's a drummer, if it's a drummer, if it's a drummer, that, that, um, tu sabes, I, I mean, there's many musicians who think the music has to be this way. And you, you, you call me, so the music has to be this way. Quita, te, quita sombrero, quítate la mascara, y take that all, off, all that off, and start over. Because the guy, the guy next to you, go ahead. La respuesta de Carl a la pregunta, la pregunta fue, eh, cómo, cómo, cómo tocar con, con un baterista, eh, sin, sin pelear en los dos estilos, los dos, los dos lenguajes, eh, y cuál, y cuál, cuál ha sido, eh, situaciones difíciles para, para Carl tocando con un baterista, eh, él no habló de, de las situaciones difíciles, pero, pero básicamente lo que Carl Perato está diciendo es que, que, eh, eh, se tienen que complementar los, los, los dos lenguajes, tú sabes, ni el percusionista se mete en el, en el camino del baterista, ni el baterista en el del percusionista, pero eso no quiere decir que tú vas a aguantar de tocar, eh, o a tocar, tú sabes, lo que tienes que buscar, los dos tienen que buscar la manera de compenetrarse y tocar, eh, este, junto, una cosa lógica que se sienta un, como dije anteriormente, como si fuera un solo percusionista, y, y pone el caso, por ejemplo, de, de Horacio el Negro Hernández, nuestro querido hermano de Cuba, que cuando tocó con Santana, que por donde se iba, eh, 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 Carl, el Negro estaba ahí, eh, tú sabes, y te estaba tocando en el, estoy aquí, estoy aquí, no me he ido, estoy aquí al lado tuyo, tú sabes, porque conoce ese, ese, ese lenguaje de los percusionistas, de la misma manera, los percusionistas tenemos que conocer el lenguaje del baterista, y, y, y yo, y yo me atrevería a añadir que, 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 que uno tiene que saber su lugar, sabes, todo depende también del estilo de música que se esté tocando, eh, así que, eh, eso, eh, básicamente, eh, fue lo que dijo Carl, aquí, Mark Iñone dice, I know all your secrets, bueno, ya tú sabes que. That's because I, that's because I slept at his house. Yeah, Mark and I, Mark and I have been friends a long time, man, and I have to tell you that the very first, the very first video that I did, I asked Martin, I wanted Mark to produce the video, because I wanted someone that, that was, that can see what I can't see. And Mark, Mark was a, a, a huge, a huge, a huge help, because I, because I had to, I had to write the script myself, I wrote the script, I wrote everything, and, um, I did, I asked Mark, I said, man, please have Mark coming, I want him to, and Mark had the, the greatest ideas, man, you'd be surprised, you know, I've been in a recording studios with him, or a music situation where, uh, he could put, he could put one thing right there, one, and it's a million things. It's like, like, maybe he doesn't look at it that way, but it's genius, and I don't expect him to look at it that way, because, you know, Mark is chueco, un poco chueco. He's a good golfer, bro. Yeah, let me, let me, let me traducir esto, este, eh, la pregunta fue que si tenía, eh, algún video, eh, instruccional nuevo que, que, que haya, que haya hecho, eh, él está hablando, eh, Carl está hablando de, de, de los videos que hizo, el, eh, sobre todo uno que hizo para la LP, donde él básicamente hizo el, 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 el orden de lo que iba a hablar y, y todo lo, lo, lo montó él, pero pidió de que trajeran y que lo produjera Mark Quiñones, porque otro timbalero, otro percusionista podía ver cosas que, que a lo mejor él no podía ver en ese momento. Así que esa, esa, esa está buena, esa táctica, esa me gustó. Eh, aquí, Israel está en manos de nuestro querido amigo, hermano, ah, puedes contar algo de tus propios proyectos, ¿qué viene por ahí? Eh, si tienes algo tuyo, personal. Ah, yo estoy trabajando, eh, en, en una programa de, para YouTube. Ah, yo estoy trabajando, eh, en, en una programa que se llama Atrás de la Tarima con Carl Pedazo. Es the philosophy, the philosophy of, of music. And I want to, uh, introduce, uh, how important dance is to drumming and how important drumming is to dance. And then we go to the colors, the representation of whether it's your country or your tribe, oh, it goes back a thousand years. Um, and I want to introduce, uh, the food with music, with art, with music. So I want to bring a, a, a cook. He can make picadillo and the group. We eat the picadillo and then the band plays picadillo. Y sabroso. Yeah, exacto. Es la misma, right? Yeah. Este, eh, ¿cómo es que se llama el programa? Uh, Atrás de la Tarima con Carl Pedazo. Backstage show. Ok, uh, Carl está diciendo que su propio, uh, próximo proyecto, él tiene un programa en YouTube, eh, que se llama Detrás de la Tarima con Carl Pedazo y, y va a, 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 a integrar, eh, un montón de factores, de, de, eh, baile, eh, percusión, como el baile influencia, influencia en, en, en la percusión, como la percusión, influencia en el baile, eh, va a tener, eh, un chef de cocina, eh, mientras cocina, tocan, eh, arte de todo. Así que pendiente con eso. Peloteros, 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 you know, porque hay un montón, every, todos los peloteros quieren hacer, quieren tocar música, y todos los músicos quieren, quieren jugar béisbol. Eso es así, y, 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 o sea, eso de la pelota, eso, 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 entramos otro día en la pelea de la pelota, porque, Tacho, a mí me cogen y me, 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 me casajan los, 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 los músicos a mi García y toda esta gente, porque son de los yankees y todo eso. Por eso es otro, otro programa. Este, mira, ya llegamos al final, Carl, esto es, un banquete increíble, ah, ah, mira, mira, Chris Hart pregunta, mira, mira, are you going to tell some jokes? No, no, Chris. Oh, Wally, Wally, Wally es, Wally Timbalero es un chamaco que vive aquí, que toca buenísimo, él está subiendo, pero que dice aquí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, pero nada, eh, eh, Carl, te quiero dar las más inmensas gracias, eh, por este ratito que nos has dado, por abrirnos tu casa, abrirnos tu, tus experiencias, tu vida, a, a todos los que entraron aquí, y todos los que van a ver posteriormente este, este video, y a escucharlo por herenciasrumberaradio.com desde Perú, eh, te quiero dar las gracias, eh, te quiero dar las gracias por todas esas enseñanzas, por la amistad que nos unen desde hace muchos años, eh, por esa humildad que te caracteriza, y, y quisiera, quisiera que, que, eh, tanto tú como tu familia gocen de mucha salud, y, y muchas cosas buenas, porque ahora, ahora, ahora después de esta pandemia, vienen muchas cosas buenas, yo sé, sabes que el plato de comida está puesto en el, en la mesa de mi casa para ti, y tu familia, siempre, gracias, gracias, igual, igual, para muchos de los que entraron por ahí, ya saben, Chris Hart, you know, they are family, family, yeah, so, yo quiero que te despidas, lo que, lo que, lo que, lo que gustes decir en inglés, o en español, como lo gustes decir, I would like, yeah, I would like to say, uh, thank you, Iggy, for having me, and, and also, uh, inviting me into your house, too, as well, and, and I can't tell you how much I admire your drive, uh, uh, to, to teach, uh, and to keep our, our legacy going through your music, and now you're bringing it to the, everyone's living rooms, and when I speak about living rooms, I want to, I'm honored, and I'm, I'm, I'm totally touched by the people that are sitting in, in this session, all the giants, all the people that I've, I've, I've admired, and still admire, and, uh, I'm, I'm super honored, uh, just for you to, to, to come here and visit, visit with us, and, uh, and just to hear a little, a little part of my story, a little part of my life, but I want you all to know that, I am here, because of you guys, you inspire me, to be the best that I can be, and I want to thank you for that. Chévere. Bueno, muchas gracias, eh, Dios te bendiga, y, y ya, nos veremos pronto, porque sé que ustedes vienen para acá, para pronto, para Boston, no sé si, si eso se habrá cancelado, pero ya oí por ahí que Santana viene por ahí, así que, con Edwin and Fire, con Edwin and Fire, exactamente, así que, eh, ya desde ahora sabes que mi ticket lo quiero al frente, como en las filas 10. No, ya, siempre, 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 siempre. Bueno, nada, pues, te dejo para que, para que, para que vayas a estar con tu familia, gracias, Carperazo, gracias a todos los que entraron, eh, perdonen, los, eh, los que no pude saludar, pero, como dice Chris Hart, love, L-O-V-E, como decía Michael Jackson, eh, los queremos a todos, un abrazo muy grande, que viva Latinoamérica, que viva Puerto Rico, acuérdense de lavarse las manos, ponerse la, la, la mascarilla, y vacunarse, ¿ok? Sí. Que ya estamos al otro lado. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, porque de Yambú no sé, Bocú. Sí, de Yambú no sé, Bocú. Yambú no se vacuna. Bueno, un abrazo, Carl. Te quiero, te quiero. Gracias. Abrago. Bueno, mi gente, ahí lo tenían, Carperazo, nada más y nada menos. Gracias a todos los que entraron, una buena audiencia en programa de hoy. Y recuérdense, la semana que viene, a esta misma hora, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, eh, eh, viene el próximo programa, que voy a tener a los arreglistas, ¿ok? Luis Pericortí, Chino Núñez y Ramón Sánchez. Así que no se lo pierdan, corran la voz y nos vemos la semana que viene. Parante.